Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hace mucho ya que no podía grabarles un video, pero hoy pude finalmente darme el tiempo y quiero mostrarles algunos de los materiales que hemos agregado últimamente para el estudio de ciencias, historia y un tema por ahí de escritura. Entonces, pues, saben ustedes que somos una familia con cuatro niños y hago homeschool desde hace cuatro años con mis hijos, así como van llegando a la edad de hacer el homeschool, lo vamos haciendo. Entonces, espero que este video les pueda ayudar mucho de tanto de inspiración como de aprendizaje, a lo mejor para los que van comenzando y que quieren saber cómo se, cómo es la dinámica en la escuela en casa con estas materias. Básicamente, ciencias y historia lo hacemos grupal, no lo hacemos individual por nivel, sino que lo hacemos grupal. Y mi hijo de seis años que está como entre kinder y primer grado, él todavía no está participando de lleno, pero él se acerca y escucha de vez en cuando de algunas de estas lecturas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. A principios de año, cuando les mostré todo el currículum que íbamos a utilizar, les mostré este libro que es de Abeka. Es un libro de actividades que se me hizo muy llamativo, muy interesantes las actividades, muy bonitas. Y mis hijas lo han disfrutado muchísimo. Casi lo terminamos, pero hay algunas, algunos temas aquí, actividades de temas que nosotros no hemos estudiado con los materiales que tenemos. Entonces, como a las niñas les gusta todos los días casi venir a hacer una página o alguna actividad porque son muy, muy bonitas, muy divertidas. Entonces, opté por comprar el libro de historia de lectura de Abeka de segundo grado y compré el libro de lecturas acerca de la salud y seguridad que se llama, miren, aquí está. Se llama salud, seguridad y modales, pudiéramos decir. Entonces, este libro no lo hemos empezado, pero lo vamos a leer como tal, como un libro de lectura nada más. Entonces, eso es más o menos cómo se ve por dentro. Es muy ilustrado, los niños en segundo grado, todavía en tercero. Ellos quieren ver muchas imágenes. Entonces, este tipo de libros lo compro pues para todos, ¿no? No lo compro como tal, como que mi hija en segundo tiene que ver esto, mi hija en tercero tiene que ver esto, porque básicamente es muy repetitivo las lecturas. Los temas son como casi lo mismo por grado cuando se trata de libros así, de texto, que son basados en un currículum tradicional. Entonces, en lugar de comprar uno por nivel, uno por niño, lo que hago es que me voy, me trato de ir a un nivel intermedio para que entonces a todos les aproveche y estén, aprovechemos el tiempo también, redimimos el tiempo en una lectura para todos también, ¿no? Entonces, con estas lecturas vamos a poder terminar de leer, perdón, de realizar algunas de las actividades que están en este libro. Y aparte, con mi niño nunca he tenido este tipo de lecturas como formal, entonces le va a ayudar mucho. Y para terminar de contestar algunos, algunas páginas de aquí, me interesó comprar este libro de Abeka, que es un libro de texto, es un libro de estilo o educación tradicional, como lo es Abeka, para poder terminar como de amarrar todo este conocimiento de las biografías que hemos estado leyendo con los libros de Piorofofit. Los libros, las lecturas de Piorofofit estamos ya por terminarlas, ya los libros, ya nada más estamos terminando este libro y nos falta uno más y se termina ese currículum con todo este tema de la historia de Estados Unidos. Entonces, me gusta mucho este libro de Abeka porque trae unos temas adicionales, como lo vienen siendo, cuáles son las canciones patrióticas históricamente en el orden que se fueron escribiendo, cómo van las canciones, quién las escribió, algunos también aclarándonos los holidays, en qué fecha, qué se celebra, ese tipo de cositas como más específicamente lo vamos a ir aprendiendo y lo hemos estado leyendo aquí. Y aquí me gusta mucho porque de vez en cuando nos da preguntas, entonces podemos comentar de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo y adquirimos algunos conocimientos muy bonitos, nuevos que no agarramos con el otro currículum. Entonces, este para nosotros ha sido nada más como un resumen, como leer a base, como a forma de resumen todo este conocimiento de la historia de Estados Unidos. Lo hemos estado leyendo como por la última semana y media, más o menos, ya lo estamos terminando. Entonces, digamos que este libro nos estaría tomando entre dos y tres semanas la lectura y platicar sobre este libro, en lo que terminamos ya de leer este y el último libro que recomienda el currículum de Beautiful Fit. Y les recuerdo que el currículum de Beautiful Fit, yo no lo compro con Beautiful Fit. Yo compro, solamente me encargo de adquirir la guía, ya sea con Beautiful Fit o en eBay o donde lo tengan de manera más, pues la más barata que encuentre. Y entonces los libros los busco en la biblioteca. Si no los tiene la biblioteca, pues ya los compro. Busco las opciones de segunda mano o la manera más económica. Entonces, esa es la manera que lo estamos haciendo. Nos ha gustado mucho hacer esta combinación de Beautiful Fit con a beca. A lo mejor puede sonarles raro algunas o confuso, pero a nosotros nos funciona muy bien porque no llevamos todo el año a beca, sino solamente lo hacemos como un libro de lectura que dentro de todos los libros que estamos leyendo en el año. Entonces, el libro, como solo para aclararles, en este libro hay actividades de ciencia. También algunos temas como del corazón, las partes del diente, las partes del oído, algunos temas de animales, de planetas y cositas así muy, muy básicas que para contestar a estas páginas no voy a necesitar el libro de lectura de ciencia de a beca. Ya lo vi, lo adquirí por $7.50 usado para verlo y si era necesario leerlo, pero todo ese conocimiento sí se me hizo muy básico y no lo vamos a necesitar leer. Con las lecturas que estamos llevando con nuestro currículum de Sunlight vamos a poder contestar esas preguntas porque ahí con esos libros que vamos a ir leyendo lo vamos a ir aprendiendo. Gran parte de lo que hemos estado estudiando de ciencias está en este libro y en otros más que ya les mostré en el video de mis currículums de ciencias naturales y de historia. Creo que les hice un video donde les hablo de nada más de ciencias y entonces ahí les mostré los libros que nos está recomendando, pero yo no había adquirido este libro, el libro de animales. Es un libro que les platiqué en mi Instagram. Si me siguen ahí yo creo que ya lo vieron y tienen idea ya de lo que hemos estado aprendiendo. Hemos estado aprendiendo en esta enciclopedia muy, muy, muy bonita y muy fácil de llevar la lectura. Hemos estado aprendiendo los ecosistemas. Ya lo terminamos. Ahí está Europa, por ejemplo, y hemos estado estudiando los ecosistemas por continente, por zonas, entendiendo los climas y las posiciones en las que cada continente se encuentra por temporada y cómo le afecta a los animales. Entonces este ya lo terminamos y estamos leyendo otros libros recomendados por Sunlight y por ejemplo hoy nos llegó esta enciclopedia que es del cuerpo humano y con ella vamos a continuar estudiando los temas de ciencia. Como les comentaba, miren aquí me salió precisamente la página que habla de los dientes. Entonces este tipo de lectura nos va a ayudar a contestar las poquitas hojas de actividades que vienen acá donde se refieren a detallitos así. Por ejemplo, aquí está una página de actividad donde el niño tiene que hablar de las partes del diente, los nombres, pues de lo más básico, no es tan profundo. Entonces por eso les digo que no voy a necesitar comprar el libro de lectura de ciencia de Abeka para contestar estas preguntas porque lo vamos a ver con esta enciclopedia. Entonces pues este libro ha sido todo un éxito, nos ha gustado muchísimo y esa es la manera en que nos hemos complementado. Y por último el otro tema que también tuvimos que ahí hacer algunos ajustes fue con la cursiva. Mis hijas las dos han estado llenando este libro donde ellas escriben en manuscrito, perdón, con la letra cursiva. Están escribiendo, por ejemplo, aquí está Arizona. Entonces nos dice, dice Arizona es conocido como el estado del gran cañón. Entonces ellas lo copian aquí con su propia letra sin trazar, es copiado. Y después acá te dice cuál es la capital de ese estado y hay que hacer lo mismo el copiado. Mi hija la mayor es la que está llevando esta libreta y no le ha costado trabajo. Ella la cursiva se le dio muy rápido desde el primer grado de primaria y está en tercero ahorita. Pero mi hija que está en segundo, a ella sí se le ha hecho más complicado el tema de la cursiva y le da mucho miedo hacer estas páginas. De hecho se desmotiva mucho cuando lo ve porque no hay para trazar, no hay una guía, no hay nada. Es como hacerlo así, cópialo y hazlo. Entonces a ella le intimida mucho esta libreta. Entonces lo que hice fue que le compré esta de de current en biólogo para cursiva. Es el nivel 4. Entonces aquí me gusta porque le da palabras cortitas, le va dando una guía de cómo va llevando la línea. Así es que yo no la estoy apoyando al 100% mientras ella hace esto. Estoy ocupada con otro niño o algo. Ella aquí mismo se puede ir guiando con la paleta de colores que es la guía. Entonces son muy poquitos palabritas. En la práctica es es pues es moderadita, no es extensa. Muchos de ustedes quizás ya conocen estos libros y lo diferente de estos libros es que siempre traen una actividad al final de la práctica y es de dibujar, de colorear, de copiar un dibujito. Y a ella este tipo de cositas siempre le gustan mucho. Bueno, a todos mis niños, excepto el niño, no es muy de dibujar, pero las niñas sí. Entonces le ha ayudado mucho. Miren aquí practicar letra por letra. Aquí está como una guía con los colores. Entonces este libro lo tuvimos que agregar a ella para que ella vaya pues perdiéndole el miedo a la cursiva. Estos libros son solamente como de 100 páginas, entonces no duran todo un año de curso. Así que creo que nos va a durar a lo mejor unos 5 o 6 meses y después vamos a ver con qué vamos a continuar para la cursiva con ella porque ella la quiere hacer, pero no cualquier libro le gusta, no le funcionan todos los que le han funcionado, por ejemplo a mi otra hija. Entonces pues esto es lo que hemos agregado. Estos son algunas de las cosas que más hemos disfrutado y que queríamos compartir con ustedes. Espero que les ayude, les guste, les sirva esta información y bueno, es con mucho cariño para todos ustedes. Así que pues aquí hasta aquí el vídeo. Nos vemos en otro vídeo pronto. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye bye.